Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el teléfono Huawei P8. Este teléfono es un smartphone Android de gama alta que acaba de ser lanzado globalmente hace unos días en la ciudad de Londres. Este es un teléfono que, como les digo, representa la gama alta de Huawei y que está dirigido a personas que buscan algo que se vea bonito. Un teléfono que se vea bonito, un teléfono poderoso. Vean la caja en la que se esmeraron para que el primer objetivo se lograra. En cuanto a lo poderoso, pues en teoría suena muy bien. Vamos a hacer el unboxing, que es a lo que venimos el día de hoy. Es un teléfono muy delgado, 0.64 milímetros apenas mire este teléfono de grosor. Y está en particular, en este momento, en color Champagne, pero tendremos cuatro colores. Cuatro colores que incluyen este, que es como dorado Champagne, le llaman ellos. Hay otro gris, hay otro blanco, hay otro negro. Ahorita vamos a ver lo demás de este teléfono. Veamos mientras la caja, que se ve bien. Este teléfono es plástico, esto es cartón. Bueno, no es, si es como cartón plastificado, pero esto ya es plástico duro. Entonces, vamos a ver qué más trae esta caja. ¡Auch! Acá ya tenemos una caja de cartón, en la que por los iconos tenemos cargador, audífonos y cable conector. Vamos a mostrarles, aquí está la herramienta para el SIM. El cargador que es, este es europeo porque, como les dije, lo presentaron en Londres. Acá México llegará con el cargador normal. Tenemos su cable USB, a micro USB, para que lo conecten a la computadora y a la corriente. Y tenemos unos audífonos, manos libres. Audífonos que tienen una entrada estándar 3.5, tienen sus botones para volumen, etc. Bueno, muy bonito el empaque. Vamos a ver qué más encontramos en la caja. Tenemos esta otra cajita negra que se supone que son los manuales. Pero que, yo creo que se los olvidaron porque, porque viene vacía. Bueno, como les digo, es de los primeros. Ahí está ya la caja bonita, armada. Y vamos ahora a encender el teléfono. Bueno, antes de encenderlo vamos a ver brevemente qué es lo que tiene. En la parte de arriba tenemos la bocina, unos sensores y la cámara. Una cámara frontal. Por la parte de atrás, estas indicaciones nos muestran que acá está el NFC. Acá está la cámara, la cámara de 13 megapíxeles. Una cámara que también, como les digo, en teoría se ve muy bien. Tiene un procesador extra para las fotografías. Tiene su flash. Y se supone que puedes conectar varios P8 y hacer un video multitoma. Puedes también hacer algo que llaman pintar con luz usando esta cámara. Tiene una función particular. Pero bueno, ya cuando lo probemos les daré más detalle de eso. Vamos a ver que por la parte lateral tiene el botón de encendido apagado. Aquí tenemos volumen arriba y volumen abajo. De este lado, como les dije, las dos ranuras. Una de ellas es para la tarjeta microSD. Y la otra es para la SIM, que en este caso usa nanoSIM. La tarjeta microSD tiene capacidad de hasta 128 GB. Y este viene en tamaño de 16, en capacidad de 16 GB. Hay otra versión de 64 GB. Por la parte de abajo, tenemos el conector USB. Algo que parece ser bocina. Creo que además tiene una bocina y el otro lado es para las antenas. Por la parte de arriba tenemos el conector de los audífonos y un micrófono. Es muy delgado. Es muy bonito. Esto es metálico. Está cerrado. Cerrado por completo. Es un cuerpo completo metálico. No hay partes que se quiten o que se pongan. Y finalmente, para terminar con el unboxing, vamos a encenderlo. Este es Huawei. El Huawei P8 tiene un procesador de 64 bits, 8 núcleos. Y trae la versión más reciente de Android, la Lollipop 5.0. Pues ya encendió y después de activar el Wi-Fi, me está dando la oportunidad de transferir mi contenido al otro teléfono a través del NFC. Esa parte está padre. No lo voy a hacer ahorita, evidentemente, pero está bueno saberlo. Y ya estamos listos para el MUI Emotion User Interface, que es la que integra Huawei en sus teléfonos. En todos ellos. Que a lo mejor han visto ustedes en otros modelos. Pues ahí tienen ya la pantalla. Pueden ustedes con tres dedos configurar todo esto. Aquí mismo aparecen las aplicaciones. No hay otra parte en donde aparezcan y acá están los widgets. Vamos a ver las notificaciones. Los atajos. Y en la configuración vamos a confirmar que sea Android Lollipop. Mientras les muestro que tenemos el procesador Kirin 930. 3 GB de RAM. Eso está bueno. Es poderoso. Esta es la versión de 16 GB de almacenamiento. La pantalla tiene una resolución Full HD 1080 x 1920. Y en efecto, la versión de Android es la 5.0 Lollipop. Encima, como les dije, tiene MUI 3.1. Y estamos listos ya para probar el Huawei P8. Esto fue el unboxing para que vieran que es un teléfono delgado, atractivo, todo de metal. Y en cuanto lo pruebe y tenga ya mis impresiones, pues se las platicaré en otro video. Que será la reseña de este Huawei P8. Muchas gracias por mirar este unboxing. Ya saben que me encuentran en redes sociales como Byte Podcast. Yo soy David Ochoa. Gracias y Byte.